Durante la noche del 11 de abril se dio a conocer el fallecimiento de la primera actriz María de la Concepción Lorena Villar Donde, mejor conocida como Lorena Velázquez, a sus 86 años de edad. Fue la asociación de intérpretes Sandy que informó la noticia por medio de su cuenta de X. La destacada actriz del cine mexicano nace el día 15 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México y fue reconocida principalmente por su versatilidad y su participación en numerosas películas desde el año de 1956. A lo largo de su trayectoria participó en diversos géneros cinematográficos, incluyendo el cine de terror, la comedia, el drama e incluso el cine de luchadores. Participó en decenas de films y trabajó junto con grandes figuras también del cine mexicano en la época de oro. Tales como lo fueron Germán Valdés Tintán, Marco Antonio Campos Viruta, Gaspar Enayna Capulina y Adalberto Martínez Resortes, por mencionar algunos famosos. En cuanto a telenovelas, sobresalió en Ardiente Secreto, El privilegio de amar, Niña de mi corazón, qué pobres tan ricos, y más, siendo la mexicana y el güero, de las últimas comedias donde participó. Aunque Lorena Velázquez se alejó gradualmente del cine para explorar otros medios como la televisión, su legado en el cine mexicano permanece gracias a su amplia y diversa filmografía que ha dejado una marca indeleble en la historia de nuestro cine de México. Lorena Velázquez fue considerada una de las mujeres más bellas en el cine mexicano. Incluso reveló que durante la década de los 50s participó en el famoso concurso Miss México. La actriz relató que cuando era joven mientras ella actuaba como hada madrina de una obra de teatro, la vio el productor René Cardona y le pidió a su padre que le permitiera actuar en una de sus películas, la cual fue un gran éxito, y precisamente antes de ser estrenada a la cinta, fue convocada para integrarse a la competencia. Desafortunadamente ganó otra joven, Irma Arevalo, de origen español, quedando así en segundo lugar. Yo estaba muy triste porque yo tenía piernas largas, yo tenía cinturita, aseguró en una entrevista hace algunos años con el conductor Gustavo Adolfo Infante. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.